9.90. Ahora sí, lo anuncié hace un ratito, vino a visitarnos Campi, Martín Campilongo, a quien recibimos con este aplauso, queridísimo actor argentino, que además ahora está poniendo, esperando la carroza, haciendo ni más ni menos que de Mamá Cora. Sí, 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 qué difícil eso, eh. Sí, sí, Mamá Cora y otros personajes hago también. Me dijo Wall, que es el único de esta mesa que ya fue a verla, nosotros ya tenemos entradas para ir a hacerlo. Genial, genial. Que la rompes toda, como siempre, pero que además se sorprende mucho uno al encontrarse con esos personajes. Sí, sí, es muy divertido. Sí, no, es extraordinario, y yo te decía, qué difícil porque, no solo para vos, sino para también tus compañeros de elenco, porque son personajes que ya están habitados por los actores que lo hicieron. Tal cual. Entonces, digo, interpretarlos y hacerlos también, en tu Mamá Cora es extraordinaria, pero además vos vas apareciendo en otros personajes de la obra, ¿no? Sí. Que son personajes más chiquitos, ¿no? Sí, más chiquitos, pero que uno recuerda, ¿viste? Eh, ¿dónde está mi amiga? Claro, claro. Por ejemplo, sí, 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 con esa pequeñez se forma parte de la argentinidad ese personaje. Ah, este, y con Mamá Cora fue difícil. Yo primero dije que no, ¿viste? Porque yo soy amigo de Antonio, aparte. Este, era muy difícil el desafío y dije, después dije que sí, pero voy a hacer mi versión de Mamá Cora. Y antes de, mientras ensayábamos, y yo estaba ensayando mi versión de Mamá Cora, hice el ejercicio de ir al teatro, sacar la entrada, a sentarme y ver que aparecía una Mamá Cora que no era la que uno conoce. Y me sentí defraudado. Entonces, a los diez minutos estaba buenísima, pero los primeros diez minutos... No era Antonio. No, no era Mamá Cora. Claro. Viste, como el Mano Santa y te aparece con traje y corbata. El Mano Santa es el Mano Santa. Claro. Son personajes tan puestos. Entonces, yo con Mamá Cora trato de arrimar lo más posible a lo que hizo a la abuela de Antonio. Y con los otros juego. Juego. Sí, más libremente. Pero bueno, nos divertimos un montón. Qué sé yo. Está buenísimo. ¿Cuán ayornado está el personaje? Me dijo acá mi amigo que en un momento sale con un patito varillo. Ah, sí. Tiene detalles. Pero no. Vos sabés que originalmente, Esperando la carroza, es una obra de teatro de Jacobo Laksner, autor uruguayo. Se estrena en Uruguay y después se estrena acá. En el guión original decía, me fui a Parque Rodó, porque en Parque Rodó antes estaba el Parque Diversiones. Época de... Yo vivía ahí en Uruguay. Yo soy de acá, pero vivía allá. Y cuando la hacen en Argentina, la adapta Little Park, que tampoco ya existe Little Park. Estuvimos hablando un montón de Little Park la semana pasada por el documental que acaba de salir. Ah, ¿no lo vi? Sí, sí. Te lo recomiendo muchísimo. ¿Y a dónde está eso? Lo están poniendo por ahora en el Malva, en Funciones Especiales. No, en el Centro Cultural de Recoleta. Pero pronto va a estar en alguna plataforma. Ah, qué interesante. Sí, está buenísimo. Vino el director. Yo suelo... Mirá, y hace poco le mostré a mis hijos lo que era el Little Park, porque a partir de la obra, nada, mucha gente es... Uy, es Little Park. Y en casa, sobre todo. Entonces les mostré lo que era el Little Park, viste, que era alucinante. Yo de Parque Patricio, si irme a Little Park era ir a Disney. La salida del año. Sí, era así. Me porté bien y era un viaje, viste. Sí, claro. Ir a Little Park. Y así es la obra. Nosotros hacemos la obra de teatro, de original, pero no dista de la película, viste. La película está hecha en base a la obra de teatro también. Así que bueno. ¿Qué respuesta está teniendo de la gente? Uy, la gente sale feliz de la vida. ¿Sí? Se ríen mucho. Muchas dentaduras despegadas al final. Barremos, viste. Lo da risa. Este, sí, sí, sí. Es muy divertido. La gente la pasa muy bien. Campi, la obra de teatro habla de la argentinidad. ¿Cómo hicieron o si tuvieron que modificar algo pensando en que la Argentina de hoy no es la misma Argentina que hace 20, 30 años? Gracias a Dios. ¿No? Sería un problema estar estancados. ¿No? Pero hay puntos que sí. Igual siempre se puede estar peor, ¿no? Siempre se puede estar peor. Bueno, no lo llamemos. Viste que uno proyecta esas cosas. No proyectemos eso. Este, pero hay cosas que sí siguen estando igual. Por ejemplo, lo que habla esta obra es del trato con los viejos, con nuestros viejos. Y desgraciadamente en ese lugar mucho no se modificó en la sociedad. Viste, no es un agente de... No se los tiene al viejo en un lugar de privilegio, como deberíamos. En un lugar de consulta, como debería ser. Se lo tiene en un costado. Y eso no está bueno. Eso no está bueno. Y la obra critica un poco eso. Ponen evidencia eso, ¿no? Después la crítica la hace uno. Ponen evidencia eso a la película también. Y nosotros con la obra que estamos haciendo también. Y desgraciadamente mucho no cambió. Forma parte de nuestra argentinidad. Vos sabés que, bueno, la obra lo tiene. Paola Barrientos hace de Elvira. Que lo hacía China Zorrilla. Es extraordinario también lo de Paola. La verdad que están todos en un nivel altísimo. Ana Katz haciendo de Susana. Sí. La mujer a la que, bueno, mamá Cora le arruina la mayonesa. Pablo Rau hace de Sergio, ¿sí? El marido de Elvira. Está Vale Lois hace una... Nora. Nora extraordinaria. El personaje de Betiana Bloom. Y su marido Mariano Torre. Y su marido Mariano Torre hacía Brandoni. Tres empanadas. Y la obra va pasando, porque el escenario gira, va girando. Y vos ves las distintas, bueno, las distintas escenarios de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Donde se sucede todo. Eso también es bastante dinámico. Sí, todo idea de Ciro Sorsoli, que es la dirección. Se va a Prestas, el marido de Ana Katz. Se va a Prestas, sí. Ana Katz. Sí, y Ciro es maravilloso. Yo la primera vez que laburo con él. Es un nenito de mi edad, ¿viste? Es un nenito que juega y te invita a jugar y está buenísimo. Y vos lo hablaste con Antonio, dijiste que lo conocés y le contaste cosas. No, no. Cuando Antonio empieza a estar mal, que yo lo... Mirá, perdimos en el Mundial el primer partido. El segundo lo ganamos. Y yo cuando meten el primer gol del segundo partido, toco timbre y Antonio no me atiende. Y yo había quedado con él que iba a la casa a esa hora. Yo no soy fanático del fútbol, él tampoco. Dijimos, bueno, nos juntamos a chumear como dos viejas. Cosas que hacíamos todos los meses. No me atiende. Pero ya venía de una sucesión de hechos. Y era muy raro que Antonio no me atienda. Porque la vez pasada me había atendido y se había olvidado. ¿Qué haces? Ah, no me acordé. Vení, entrá. Y ya habíamos quedado. En el mes hablamos y pasaron un par de cosas y ya la última vez no me atendió. Y ahí dije, uy, uy, uy. Y ahí no estaba ni en planes esta obra. Entonces nunca lo hablé. Después Antonio, bueno, se agrava todo su problema que tiene. Él está internado ahora y nunca lo hablamos. Y vos sabés que la es pasada. Veo una foto que tengo con él. Yo saqué hace años esta foto en la casa de él. Hice una selfie. Y me doy cuenta, fíjate esto, que entre Antonio y yo está la foto de Mamá Cora. Está en mi Instagram. Impresionante, impresionante. Sí. ¿Viste qué loco eso? Guau. Esto es en la casa de él. Él tiene una foto de Mamá Cora en la pared. ¿Todavía no te habían ofrecido hacer la obra? No, no estaba ni en planes, pero para nada. Espectacular. Sí, es premonitorio completamente. Es premonitorio, ¿viste? Vos como que nos une a Mamá Cora. Para él, ¿qué representaba Mamá Cora? ¿Qué representaba Esperándola acá, Rosa? ¿Lo tenía presente? Sí, y para él era el personaje más querido, lo que es para mí Jorge, ¿viste? Claro. Es un personaje más querido el que le ha hecho cambiar el auto. Claro. Es el más querido. Los actores lo miden así. Es en el que, viste, que tenemos personajes que, los que nos dedicamos a la comedia, sobre todo, que uno se pone la ropa y está cómodo. Viste, vos me largás a Jorge acá y no necesito escribirle un texto. Habla y es genial. Y después con otro ya tengo que pensar, escribir. Jorge le preguntás qué hizo ayer a las cuatro de la mañana y hay respuesta. ¿Qué hizo ayer a las cuatro de la mañana? Ayer a las cuatro de la mañana estaba durmiendo, ¿qué querés? Me costó dormir por el partido, estaba enardecido, ¿viste, loquito? Pero estaba atorrando, ¿sabés? Como roncando, supongo. Por la lagaña que tenía Marta hoy, no la dejé dormir, estaba roncando. ¿Y qué piensa Jorge? ¿Qué piensa Jorge de la situación política? Está tenso, ¿no, el panorama? Qué gana de hinchar las pelotas, nene, vamos a hablar de política. Pues me vas a meter en un quilombo. De algún modo lo que preguntaba Gaby de la Argentina de entonces y la Argentina de hoy es algo que me parece súper nodal para algo tan idiosincrático como Esperando la Carrosa. ¿No creés que está en discusión en este momento un poco lo que es ser argentino? Yo no creo. Ser argentino, ¿no? Ser argentino se es, uno es argentino. Después, ser argentino, uno no pauta. Y bueno, desde ahora vamos a dejar de comer asado y vamos a comer sopa. Uno es argentino. Pero el asado está cada vez más caro y las discusiones sobre el asado. Bueno, pero eso es ser argentino también. ¿Que el asado te cae una cara? Sí, atravesar por lo que estamos atravesando. Uno no elige que te vengan los militares, ¿no? Supongo que no lo elige. Te sucede y forma parte de la argentinidad. Bueno, nosotros formamos parte de esta historia. Y de que el asado esté caro y de que nos prometieron que íbamos a comer asado y no nos alcanzaban ni para la polenta y ahora seguimos en la misma. Y formamos parte de esto. Yo tengo 55. Y a mí me prometen el asado desde que nací. Y la verdad que no me acuerdo que yo haya caído de regalo con una bolsa de asado en mi vida. Siempre fue caro. Qué sé yo, en la época de mi abuelo los albañiles comían asado en la puerta. Yo tengo 55, no me acuerdo de eso. Sí, yo me acuerdo de algún asado de obra en los 80. Mirá, yo soy de Parque Patricio. No sé a dónde vivía vos. En mi barrio no. Claro. Pero, ¿no te parece entonces que, digamos, es todo un ademán en un punto para vos la refundación de la Argentina? Yo sabes cuál. Sí. Yo sabes que creo que hay lugares donde estamos en los mismos lugares porque gobierno que entra borra todo lo que hizo el anterior. Por eso te pregunto. Y todos los gobiernos, por más malos que hayan sido, cosas buenas hicieron. Gobiernos que voté y que no voté, hicieron cosas buenas todos. Y si borramos de un plumazo eso, estamos siempre parados en la misma baldosa. Siempre hay cosas para rescatar de la anterior. Y hay cosas para jugar. Pero cosas para rescatar, sí, viste. Otra vez que estemos hablando del aborto es, che, ¿te parece? Del matrimonio igualitario. Estuvo bueno. Hay cosas que yo creo que están buenas. No podemos volver a hablar. Es retroceder. Ocupémonos de ir para adelante. Pero y volver a hablar de los milicos, por ejemplo. Decir que... A mí me parece que volver a hablar de los milicos, la verdad, es traerlos a una realidad que yo no la veo. Yo como ciudadano, yo no perteneco a ningún partido. Yo no la veo cercana. Tal vez porque no la proyecto. Yo no lo veo cercana. Te pregunto porque parte de la retórica de este gobierno es revisar consensos justamente establecidos en torno a la dictadura, en torno a los crímenes de lesa humanidad, de los milicos. ¿Yo que vuelvan los milicos? Volviendo a la pregunta original, yo en lo personal no lo siento. Tal vez porque no lo proyecto y tal vez porque sería el primero que salgo a la calle con una cacerola. El primero, que sería uno de los primeros. Pero el martes, por ejemplo, va a haber un desfile militar de más de 5 mil uniformados y el gobierno... Yo no tengo miedo. Dice. Yo no tengo miedo. La verdad, no tengo miedo porque yo sé que somos muchos que salimos con la cacerola. Que salgan, que salgan, chicos, bueno, y... Campi, ¿cómo ves la situación de la cultura hoy? Porque, bueno, se habló mucho de... Ah, vinimos a hablar de política, chicos. O sea, es una de la otra. No, no, pero de la situación de la cultura en general, más allá del gobierno, si vos querés referirte a eso, te referís, pero digo, a la situación hoy, estás haciendo una obra de teatro, ¿cómo ves eso? ¿En la gente hoy, si consume más teatro, menos? No, no consume más teatro. No consume más teatro. Y el año pasado, el argentino, tampoco. Y el anterior, hace dos años atrás, tampoco. Nosotros nos salvaron. Hace dos años nos vienen salvando las papas los uruguayos, que era regalado venir acá. Mirá. Y los uruguayos llenaban todos los teatros y los restauran en el centro. Esa es la realidad. Ahora no están los uruguayos y está la realidad. Y no estamos bien. No están los teatros que hay localidades agotadas. No, no hay. La obra que va número uno no tiene localidades agotadas. El año pasó tampoco. Las tenía por los uruguayos. Si vamos al público argentino y la estabilidad económica, tampoco. Y el año anterior, tampoco. Te lo preguntaba igual también en función del consumo que hay hoy de las nuevas plataformas, independientemente de lo económico, de la situación de las nuevas plataformas, las series. La plataforma atentó directamente contra la televisión, directamente. No contra el teatro. El teatro es como un lugar de resguardo para el actor, que ya no tiene lugar de labura en la televisión. No hay un lugar para nosotros. Sí, si querés ser panelista o querés opinar de algo o querés conducir. Para actuar no hay lugar en la televisión. La plataforma atentó contra eso. La realidad es que no se están haciendo cosas en plataforma en la Argentina. No se están haciendo. ¿Al principio empezó? Al principio empezó y se dieron cuenta que no era nada fácil. ¿Por qué? Yo cuando hicimos Fito Páez para una cosa que iba a tardar un par de meses, tuvimos siete meses. Porque era un problema atrás del otro. Nos agarró un poco la pandemia también y conseguimos seguir laburando. Y era un problema atrás del otro. Entonces lo que terminaba saliendo la mitad porque Argentina era regalada. Te estoy hablando de la realidad que los uruguayos llenaban los teatros. Eso hace, lo de Fito lo hicimos hace dos, tres años. La Argentina era a simple vista un oasis para venir a invertir porque acá hay actores del carajo, técnicos del carajo, fierro, locación, tenemos todo acá. Todo, todo, todo superior a muchos. Y se encuentran con una realidad que es complicadísima. Que es lo que te dicen que sales 50, te terminas saliendo 110. Porque hay que arreglar a este, hay que arreglar al otro, el sindicato te pone este problema, el otro, el otro, el sindicato... Y terminas en 210 y la película se terminó haciendo en Colombia. En la de Fito vos que hacías del papá de Fito. Sí, gran personaje. De hecho, ya que te mencionaste la serie de Fito, digo, me quiero parar en esa versatilidad. Porque es lógico que te referencien con Jorge, con el humor y demás. Y vos de pronto tenés personajes que tienen otro costado. ¿Disfrutás del mismo modo hacerlo? Sí, yo vengo del drama. Claro. Yo vengo del drama, yo me formé en el drama. Y yo todos los años hago cosas dramáticas para estar aceitado. Pasa nada, tiene la popularidad que tuvo lo de Fito. Lo de Fito fue una locura. No, acá estuvieron Gonzalo Tobal y Gómez Aparicio. Estuvieron los directores. Gonzalo fue conmigo al secundario. No digas. Sí, sí. Por eso me puse muy contento con el exitazo que determinado tenía. Gonzalo está laburando en México, ahora dirigido allá, mirá. La rompió Fito, pero para vos, ¿qué representó? ¿Esa popularidad hizo que te reconocieran en esa persona? Sí, sí. A mí me sorprendió el público más que yo. Porque a mí me gustó mucho hacerlo. Pero me sorprendió el público. ¡Eh, mirá cómo hace drama! Y yo vengo a hacer drama de hace 30 años. Pasa que, claro, nada tiene la masividad de esto. Es que en ese sentido es la nueva tele, las plataformas. Sí, tal cual. El impacto popular es ese. Y es una televisión mejorada porque tiene lo mejor del cine y lo mejor de la tele fusionado. Es un híbrido entre el cine y la tele. Es un híbrido. Ahora, y para que tuvieran laburo ustedes en ficción, ¿no estaría bueno o no pensás que haría falta alguna articulación con las plataformas? Absolutamente. Más allá de esto que vos decías de los sindicatos. Yo te lo dije en un almuerzo de Mirta Legrana, hablando con Brandoni, que él decía, ahí tiene que haber más cosas en la televisión, más novela. Y sí, pero si no hay negocio, ¿quién va a invertir algo que va a ser una pérdida de plata? Cuando vos tenés la opción de poner a las 3 de la mañana, querés ver lo que querés y lo ves. No, bueno, pero si el Estado, por ejemplo, le dice a las plataformas que para vender en Argentina 10 millones, 20 millones de suscripciones, tienen que incluir algo de cuota de pantalla argentina, ¿podría pasar eso? Sí, eso también, sí, suena dictatorial también. Esta es la condición. Yo creo que algo mejor sería encontrarle el negocio que produzca asociada la plataforma con el canal. Me parece algo por ahí mucho más sano y menos obligado. Me parece algo más sano por ahí. Tiene que haber una forma. Mira, yo fui a laburar a México hace 3 meses atrás. Y la industria en México es... me quedé pero maravillado. Fui a ver los lugares de cine, de televisión, ¿viste? Y no se puede creer cómo laburan los tipos. Es una industria recontra fuerte por contagio. Están de vecinos de la potencia estos tipos. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces, por contagio. Si por contagio nosotros tuviéramos la mitad de eso, no sé, no pararíamos de laburar. Porque tenemos cosas muy superiores acá. Y partiendo de la base de las locaciones. Acá tenemos todas las locaciones que se te ocurran. México tiene uno de los calores más lindos. Nosotros tenemos los calores, los fríos, la montaña, la llanura, todo, todo lo que se te ocurra. Campi, hiciste drama, hiciste humor. ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría? ¿Hay algún personaje que decís me gustaría ser este personaje, contar esta historia? Sí, me encantaría. ¿Algo que decís este? Un montón, un montón, sí. Un montón. Sí, sí, estoy escribiendo una obra. Me gustaría hacer una obra, el sueño de la noche verano en mi personal hace 20 años. Y cada vez la memoria me va dejando más apartada esa idea. Sí, tengo un montón de cosas para hacer. Me encantaría. Sí, eso es una forma de alejarme de la muerte también. Que no me asusta, pero no tengo ganas. No es humor eso que tenés pendiente. Mayoritariamente no es humor. No, no. Pero calculo que viniendo de mi firma va a tener bastante humor. De comedia me gusta decir. Porque el humor a mí me suena a contar chistes. La comedia es un poco más profunda. ¿Y falta comedia en este momento? ¿En la televisión, en el ecosistema, en nuestros consumos? Sí, en la televisión falta todo. No hablemos de la televisión. Pero falta, la gente necesita. ¿Viste? La gente... Mira, yo creo que si esta sale bien, este plan económico, el verdadero héroe de todo esto es la sociedad argentina. Que le está poniendo el cuerpo de una forma, ¿viste? Tremenda. Y en estos momentos donde se le pone tanto el cuerpo a esto, a no un asado, un churrasco, llegar a comprar. Necesitamos la sociedad para sobrellevar esto, ¿viste? ¿Tenés esperanzas en que pase eso? Yo esperanzas tengo en cada gobierno. Yo lo haya votado o no, siempre tengo... Yo no pongo piedra. Yo voy. Vamos, vamos. Y ahora nos encerramos. Vamos, nos encerramos. Y yo enterré a mis dos viejos. Vamos, encerrados. Éramos dos. Yo siempre apoyo. Ahora, después cuando te veo, ¿viste? Ahí de festejo, digo, no, dale, hasta acá llegué. ¿Viste? Pero yo siempre apoyo. Yo esperanza tengo siempre. Si no, no estaría viviendo acá, ¿la verdad? Es cierto, es cierto. La esperanza es vital. Gracias, Campi. Un placer. Che, vayan esperando la carroza y cuidado con las entradas de reventas. Muchas gracias a lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque hay una reventa online. Porque vos pones en Google, entradas esperando la carroza, y te aparece el número 8 tiquetec.com.ar. Claro, que es donde se vende. Los otros anteriores son reventas, que las venden a 60 lucas. Mirá. Y más de uno la paga, y la gran mayoría no la puede pagar. Y la entrada sale creo que a partir de 20 lucas, no 60, ¿entendés? Entonces, todo el mundo me dice, che, qué cara que es la entrada. Y sale de lo más barato de lo que sale todas las obras de corrientes. Vayan a buscarla entonces y cuidado con el cliqueo, ¿eh? Con el clique. Tiquetec.com.argo en la boletería. Gracias, chicos. Martín Campilongo en Pasaron Cosas. Buscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas.